El grupo Jimensei, un fuerte aplauso para ellos, por favor, y para mí también, que estoy muy cómoda. ¡Gracias! 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 Aquí arriba en el escenario está la parranda Jimensei como otro año mas, participando en estas fiestas que estamos agradecidos con Paqui de que nos haya llamado nuevamente vamos a echar un par de temitas más le vamos a sumar lo que hicieron los alumnos y lo que hemos comenzado es con un paso doble popular y a continuación vamos a seguir con un vals marinero Abreme la puerta Lola que vengo al baile que vengo al baile con la camisilla rota la pierna al aire la pierna al aire Abreme la puerta Lola que vengo al baile que vengo al baile con la camisilla rota la pierna al aire la pierna al aire al despedirme de ti al despedirme me muero adiós con el corazón que con el alma no puedo Lanzarote tiene un orgullo que es su virgen de los dolores hoy venimos a visitarla los canariones los canariones Abreme la puerta Lola que vengo herido que vengo herido, que el capitán de mi barco se me ha perdido, se me ha perdido. Ábreme la puerta Lola, que vengo herido, que vengo herido, que el capitán de mi barco se me ha perdido, se me ha perdido, al despedirme de ti, al despedirme me muero, adiós con el corazón, que con el alma no puedo, cansado que quiero el orgullo, es su virgen de los dolores, hoy venimos a visitarla, los canariones, los canariones. Ábreme la puerta Lola, que vengo herido, que vengo herido, que el capitán de mi barco se me ha fugado, se me ha fugado, ábreme la puerta Lola, que vengo herido, que el capitán de mi barco se me ha fugado, se me ha fugado, al despedirme de ti, al despedirme me muero, adiós con el corazón, que con el alma no puedo, al despedirme de ti, al despedirme me muero, adiós con el corazón, que con el alma no puedo, lanzarote tiene un orgullo, es su virgen de los dolores, hoy venimos a visitarla, los canariones, los canariones, tú serás el bien de mi vida, tú serás el bien de mi alma, tú serás el pájaro pinto que alegre canta por la mañana. Ayer tarde fui a pasear y pasé por casa seria, y como la incontes seria, me fui a casa de pilar, me fui a casa de pilar, me fui a casa de pilar, ayer tarde fui a pasear, y pasé por casa seria. Rita me mandó a buscar y yo no quise volver, Luisa me escribió un papel y lo leyó Concepción, y lo leyó Concepción, y lo leyó Concepción, que yo por más atención, estoy queriendo a Isabel. Nada digo de Tomasa, porque ella también me espera, de Candelaria y Manuela, por cuentas de Nicolasa. Por cuentas de Nicolasa, por cuentas de Nicolasa. Nada digo de Tomasa, de Candelaria y Manuela. Ayer pasé por tu calle, y me alcanzo a ver Lucía, le llevo el cuento a María, a Mercedes y a Dolores, a Mercedes y a Dolores, a Mercedes y a Dolores. ¿Cómo me haré yo, señores, si lo sabe Rosalía? Adelaida va engordando, pálida se va poniendo, y la barriga creciendo, mal es que él está avanzando. Adelaida va engordando, pálida se va poniendo. Su madre le ha andado dando una grave enfermedad, hija dime la verdad, para buscar mejoría. Para buscar mejoría, para buscar mejoría, déjese de boberías, que no hay remedio mamá. Ella suchную, la barriga creciendo, barriga rijau, maravillita se va poniendo, con unaаемся, Zapatero, chulón, zapatero Arremiéndamelo, Gonzalero Zapatero, chulón, zapatero Arremiéndamelo, Gonzalero Mire usted, mire usted, Zapatero Que anoche mi novia me lo regaló Y me da, y me da mucha pena Decirle a mi novia, ya se me rompió Y me da, y me da mucha pena Decirle a mi novia, ya se me rompió Música Zapatero, chulón, zapatero Arremiéndamelo, Gonzalero Zapatero, chulón, zapatero Arremiéndamelo, Gonzalero Mire usted, mire usted, Zapatero Que anoche mi novia me lo regaló Y me da, y me da mucha pena Decirle a mi novia, ya se me rompió Y me da, y me da mucha pena Decirle a mi novia, ya se me rompió Vuelen más, vuelen más Bailen palomitas y no dejen Y no dejen de bailar Que aunque esté, que aunque esté Que aunque esté el palomo triste Bailando, bailando se va de bailar Vuela, vuela palomita Vuela, vuela el palomar No te vayas tan solita palomita Yo te quiero acompañar Que bonita, que bonita palomita Lastima, lastima Que esté gordita Si te pusiera flaquita Yo te enseñaría a bailar Vuela, vuela palomita Vuela, vuela el palomar No te vayas tan solita palomita Yo te quiero acompañar Una palomita Una palomita Una palomita pico abría todos dios, dicen que me hablaba, pero yo, pero yo no la entendía. Vuela, vuela palomita, vuela, vuela el palomar, no te vayas tan solita palomita, yo te quiero acompañar. Si me das, si me das esa boquita, yo te voy, yo te voy a saborear, tú no sabes, tú no sabes rancherita, lo bonito, lo bonito que es amar. Vuela, vuela palomita, vuela, vuela el palomar, no te vayas tan solita palomita, yo te quiero acompañar. Muévase, muévase viejita linda, y venga, y venga hacia el reto, saléñese, y venga hacia la sonrisita, que me haga, que me haga desafivar. Vuela, vuela palomita, vuela, vuela el palomar, no te vayas tan solita palomita, yo te quiero acompañar. Señores bailadores, ya pueden comenzar a bailar el tesiote que vamos a cantar. Señores bailadores, ya pueden comenzar a bailar el tesiote que vamos a cantar. Allá en Europa una niña vi poner en su cabeza una rosa y un clavel. Allá en Europa una niña vi poner en su cabeza una rosa y un clavel. Tres pasos para adelante, tres pasos para atrás, Tres pasos para un lado y pa'l otro, otros tres más. Tres pasos para adelante, tres pasos para atrás, Tres pasos para un lado y pa'l otro, otros tres más. Tres pasos para adelante, tres pasos para adelante, tres pasos para adelante, Pero hay sí, sí, el amor y la mujer Son dos cadenas que no se pueden romper Pero hay sí, sí, el amor y la mujer Son dos cadenas que no se pueden romper Te paso para adelante, te paso para atrás Este siente palmero ya se va a terminar Te paso para adelante, te paso para atrás Este siente palmero ya se va a terminar Música El Guerra tenía una parra Con parra tenía una perra Pero la perra de parra rompió la parra de guerra Música El Guerra con su gran porra le dio a la perra de parra Oigaste compadre guerra Porque le dio con la porra la perra de don parra Música El Guerra con su gran porra le dio a la perra de guerra El Guerra tenía una parra Con parra tenía una perra Pero la perra de parra rompió la parra de guerra El Guerra con su gran porra le dio a la perra de parra El Guerra con su gran porra le dio a la perra de parra Oigaste compadre guerra Porque le dio con la porra la perra de don parra Porque si la perra de parra no rompió la parra de guerra El Guerra no le hubiese dado con su gran porra la perra El Guerra tenía una parra Con parra tenía una perra Pero la perra de parra rompió la parra de guerra Música El Guerra con su gran porra le dio a la perra de parra Oigaste compadre guerra Porque le dio con la porra la perra de don parra Música Porque le dio con la porra la perra de don parra Música Los gallinas, huevos y polla Por lo que haga falta Música Que se te sale el agua por el carburador Andrés, 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 repasate el motor Que se te sale el agua por el carburador Hay que noche tan oscura Hay que oscuridad tan grande Andrés, 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 Andrés Ay que niña tan bonita Si me la diera su madre Si me la diera su madre Si me la diera su madre Ay que noche tan oscura Ay que oscuridad tan grande Andrés, Andrés, repasate el motor Que se te sale el agua por el carburador Andrés, 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 repasate el motor Que se te sale el agua por el carburador Andrés, 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 repasate el motor Andrés, 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 repasate el motor Que se te sale el agua por el carburador Andrés, 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 repasate el motor Que se te sale el agua por el carburador Ni te astires, ni te ancojas Ni te alas de volares que yo nunca he detendido, racimo de tal parrale, racimo de tal parrale, racimo de tal parrale, ni te actíen, ni te ancojan, ni te hablan, te roban. André, André, repasate el motor, que se te sale el agua por el carburador. André, André, repasate el motor, que se te sale el agua por el carburador.